Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios no salen decirte ya que te quiero No es que no me importa que digas que tu amor ya lo prediques ajeno No me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades Tú es que no me importa que digas que tu amor ya lo prediques ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Un maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Y no me importa nada Yo le sigo cantando Y que me importa a mí que tú me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Me voy a hacer saber mi corazón que soy un hombre Y que de mí no se burla la que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Porque para siempre nuestro amor ya se acabó Me da lo mismo que me quieras o no me quieras Pues de mi parte esta cadena se rompió Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Aquí me están esperando Aunque tú me despreciaras Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Aquí me están esperando Y tú sabes por qué Porque me enamoré Y si ya voy estoy Una muchachita me inloquece Una muchachita me ha robado El amor sagrado que tenía Poco a poco se llevó el alma mía Yo nunca pensé Yo nunca pensé enamorarme Yo nunca pensé que ilusionarme Ahora que le estoy queriendo tanto Sufro mucho porque estoy comprometido Ahora que le estoy queriendo tanto Sufro mucho porque estoy comprometido Y mami yo a ti no te olvido Yo a ti no te dejo Aunque sea imposible nuestro amor No quiero que sufres No quiero que llores Cuando tú me veas partir Porque si tú lloras chichi Sé que lloraré Nunca te olvides de mí Porque si tú lloras chichi Sé que lloraré Nunca te olvides de mí Me sirvió de nada enamorarme Me enchuló Y después me va con otro Y lo que más me duele es Fue con un hombre feo que se fue Pero nada, le voy a cantar Qué dolor, qué desesperación Qué angustia, qué traición Hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Como un hombre tan feo Me engañó a esa mujer Yo que todo se lo vi Y que en ella ayer creí Me he convertido en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera, traicionera Mira cómo me engañaste Traicionera, traicionera Cuando se intere la gente Pobre eres Y ahora viene sonando Más bello Mi sobrino Suéngalo muy suave No porque ellos son Lo que se la saben Tiento bien Pero Y sigo cantando Me estoy quedando solo Me estoy poniendo triste No me había enamorado Cómo me siento ahora Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no volví a mi lado No puedo ser feliz Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no volví a mi lado No puedo ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor De amor